Escucha Está bien, hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas con tu nueva brisa, olvídate de mí Yo mi dulce niña, yo me quedo aquí Morir, con tu despedida, morir Escucha No te lo digo dos, ni te repito tres Es solamente una y vete de una vez Más no puedo seguir, viviendo junto a ti Si estás soñando despierta, que te quieres ir El día gris está, me dices que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Y ahora comprendo que nunca Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas con tu nueva brisa, olvídate de mí Yo mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida, morir Escucha Nunca te subiste adaptar al sistema Fuiste muy rebelde y muy grosera Nunca te traté como una cualquiera En mi corazón tú fuiste la primera Estando en el país o estando allá afuera Sale por la puerta, comienza mi condena El día que regrese yo te canto otra plena Nena, nena Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas con tu nueva brisa, olvídate de mí Yo mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida, morir Con tu despedida, morir Escucha No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.